antes de haciendo frijolitos qué pasó ¿Qué pasó, viejito? Buena onda. Raúl. Amarate el domer, marea. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo estamos ahí? Mira, estamos aquí, Raúl. No, pero primero, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Al revés. Soy... Al revés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este Raúl siempre es... Este, mira, este Raúl siempre le digo que él es el que... El que tiene el conocimiento, pero la práctica ni más, cara. No sabe nada del libro. Gracias, viejito. ¿Qué tal, como están, amigos? Mira, aquí está UL El Salvador. Suscríbase al canal de UL. Hace unos videos allá al... Al MEP a subir unos videos. Lo que pasa es que... Andamos buscando las mejores historias. No. Lo que pasa es que... Ahorita... Las mejores historias. La verdad es que les voy a comentar cómo está la situación en mi canal de YouTube. Ahorita la gente que trabaja para mí, mi camarógrafa y todo y todo, todos andan ahorita en Hollywood. Ahorita la gente que trabaja para mí. Ahorita la gente que trabaja para mí, mi camarógrafa y todo y todo, todos andan ahorita en mi canal. ¿Verdad? No, no. No, date vuelta. Queda de vuelta, papá. Ahí está, ve. Miren. ¡Qué cuerpo! ¡Ay, papá rey! Para destazarlo. Vale. Le vamos a decir ahora. Vamos a presentar a él. Él es nuestro Chewbacca salvadoreño. Así que un aplauso. ¡Au! Están improvisando, viejita. Miren este que Raúl, no es un técnico. Así que aquí estamos. Lo vamos a bautizar el día de ahora. Va a ser Chewbacca salvadoreño. Chewbacca salvadoreño. Busca su canal. Un aplauso, un aplauso. Y a Raúl, que ya lo conocen ustedes, que Raúl bautizó el youtubero con su gato. Así dice que dice el gato de él. ¿Cómo dice el gato del youtuber? Raúl. La gata, eh. La gata. La gata. Raúl. ¿Y de vez en cuando dice que él dice? Te la saco. No. Mentira. Suena eso. Ay, perdón, de que la vulgaridad que esta gente sea vulgar para eso sea un buen nombre. Bueno, pues sí, aquí a Raulito. Raulito, saluda a la banda ahí. ¿Cómo estamos, banda? ¿Va? Oh, no. Sí, no es extenso. Me gusta porque a él le hemos mandado capacitaciones para que pueda hablar con la gente y digo que va a progreso. Yo a Raúl cuando ha dado grabado le digo, eh, Raúl, ¿verdad qué? Estas cacas son impresionantes. Sí, son impresionantes. Bien profundo, ¿eh? En las comparaciones, vamos a entregar lácteos y infamables, vamos. Hice una comparación y le dije que pasó una pipa ahí, va. Y estaba allí chubi, estábamos desayunando y dice, y transportar leche es peligroso. Pues sí, así como la gasolina. Hablando de la leche de la mamá. Hablando de la leche de la mamá. No, no. Son impresionantes. Bueno, ustedes díganos de qué quieren hablar. Quiero leer sus comentarios. Y de los hombres. No, en el próximo video, ve, hay cuando abajo de qué quieren. De qué quieren el tema que... Política, economía, salud. Aquí vamos a hablar cosas de hombres. De hombres. El abuelito no lo habla. Estamos viejitos. Aquí nuestro reportero rodea patas de gallo. Ay, abuelo. Caballito. Ay, abuelo. Miren que Uli se lo jodemos porque tiene un cuerpo... No, hombre. Sí, es Bento. Es Bento. Bueno, eso dicen Rene. Rene, ¿no? Rene. Bueno, no me he peinado. Son... La hora de aquí de Miami, 7 de la mañana por 29. De Miami, sí, vela. Sí, o sea, todos estos son indocumentados. Yo soy el único que me estoy arriesgando a estar grabando en este momento con ellos, pero así es la vida de los youtuberos, men. Hay que arriesgarse. ¿Cómo es que viste? ¿Cómo es que viste? Dijo que... Y fíjate cómo lo dijo. Dijo que... No, pues, yo creo que hay que darle chance a los nuevos talentos. Tocamos sufriendo el YouTube. Hay que darle chance ya. Los youtubers que ya tienen más de un millón deberían de cerrar sus canales y darle chance a los nuevos talentos que son como suerte a la juventud. Ya no, ya dedíquense a vender comida por alguna forma. Como Luisito comunicaba. Tiene tres empresas, dice. No sé si se perdaba, pero... Tres empresas. ¿Cómo es que se apetece? Así dice que tiene tres empresas y que ya no vive de lo que le paga YouTube, sino que... Hablando de los youtuberos famosos, Ulises. Ah, sí, me han contado el chambre. Yo ni lo conozco. Dijen que no se dejan ni tomar por... ¿Han apiojido o qué madre? ¿Han apiojido? ¿Le pasa que me estás escupiendo? Jajajaja. Jajajaja. Entonces, la economía en nosotros ha decaído un poco debido a eso. Oye, pero mira, hagamos una cosa. Hay personas que no... ¿Vos hablas un poco árabe, va? No. ¿No hablas árabe? No. Hablas mandarín. ¿Majarín? Hablas mandarín, mae. Yo te lo voy a traducir. Vale. Vale, dale, wey. Lo voy a traducir por la gente porque tenemos unos cuantos suscriptores ahí que son... de allá de Corea, ¿verdad? Ahí a la mandarinca. Entonces, ¿sí o no? Raúl, que todos lo saben. ¿No hablas mandarín? No, pues sí, yo sé. Vamos con la primera palabra. ¿Qué? ¿Está choco o tú mico? El baño está sucio. ¿Está sana? No, no podemos hablar mandarín. Ni siéramos, ni lleva. No, ni inglés. ¿Cómo aquella, como dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿El cu? ¿Cómo es ese? ¿El welcome? ¿El welcome? ¿El welcome? ¿El welcome? Igual cuando estábamos locutando, decía, the battle, el herbre. Yo le dije, the bottle. ¡Oh! ¿Qué es el perro? Eso es el lenguaje básico. Yo soy mi niño. Cuando se ve el perro y quieran un traductor, ya saben. Raúl, Raúl. Una anuncia en el perro tu biblia, por favor. ¿Y Chubi qué dice? Pues ahí está Chubi, ¿ves? Cuando quieran, este... Personajes de Star Wars, para una activación de alguna marca. Aquí está Chubi. Para Santa Cruz. Igual, cuando necesitan alguna para película, tenemos el... ...pueden los simios. No, igual, a ver. ¡Va, Epsi! ¡Va, Epsi! Tapa la cámara, que lo voy a romper. Sí. Tapa ahí el lente. Tapa el lente. Tapa el lente. No, ya, ya, movió el lente. ¡Ay, no! ¡Tapa el lente! Aquí somos unas personas... ¡Soltar! ¡Ah! Ya, soltalo, Erika. ¡Ay, soltala, Erika! ¡Soltame, igualada! Bueno, como ven, estamos entretenidos aquí con... Sí, fíjense que aquí estamos en la oficina de Código 21, ¿verdad? En la área de visión. Estamos sin mascarilla porque somos un clúster, como digo. Somos un clúster. Bueno, este perro no, pero... ¡Jajaja! ¡Tiii! ¡Ey! Cuando voy a decir una mala palabra, decía... ¡Tiii! ¡Avesame, avesame, avesame! ¡Déselo otra vez! Este... ¡Tiii! No, porque pues sí va. Ajá. Es como este Raúl que... ¡Tiii! ¡Aaah! ¡Dame, este Raúl se lo odia! Raúl es el que no sabe todo y no sabe ni más, cara. ¡Pero que esta vez! ¡Vamos! ¡Ooooh! 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 Espera, espera, vamos a leer los primeros comentarios. ¡Ooooh! 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 ¿Por qué aquí en La Habana? No, no. No, no puedo leer ese comentario. No, no, no. Aquí dice... Aquí dice... Raquel... Raquel... Aboleván. Me suena. Me suena. Raquel Aboleván. Me suena el nombre. Dice... ¿Por qué Chubi no se deja crecer más la barba? ¡Aah! Bueno... No, no sé. No sé. Bueno, aquí dice... ¡Kenia Mejía! ¡Ooooh! 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 La que era de código. Kenia Mejía dice... ¿Por qué te vas a comer? Me encantan las orejas... ...negras de judicio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Kenia! ¡Ay! ¡Ooooh! 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 ¡Ay, disculpenme! Quintana Raúl siempre juega las cosas. ¡Eh! ¡Maria Celestia Raraz! ¡Qué guapo el de azul! ¡Maria Celeste, Iván! ¡Maria Celeste, Iván! ¡Cuál de todo! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! Este color de época de Semana Santa. Pues no, no, no. Este... Entonces este güey es... Este Omar Angulo. Le doy trabajo a ese perro. Dice... ¿A quién? ¡A Chuy! ¡Ah, sí! Para los pollos. Cuando tengas activación de tu marca, viejito. Ok, ok. Creo que ya terminó. Creo que se te acabó la... No, te he ido a trabajar.